Ok, ok, vamos a avanzar, avanzar con más Conciones, más corridos Vamos a enviar por acá algunos besitos Vamos a adelantárselos en vivo El corrido del mago por acá Sus amigos del dueto consentido Y dice, ah sí pues Tres, cuatro Las rejas se abrieron Aquí estamos de nuevo Y los dos desearon verme encerrado Y lo consiguieron Cuando pudieron Por mucho tiempo Pues tuve que tronar varias ligas Y no de a peso Pague condena Como un gran rado Y hay algunos que de mí hablaron Echando tierra Que yo fui un sapo Más no pensaron La de A no pide gato Solo verdaderos capo Inglés lo hablo Más yo no canto No ocupo sombras De batallado Nada fue fácil Chavalos Soy de Chacala Y varios lo saben El por cual me apodaron El mago Me llamo Eddie Por si no me han ubicado Y en el este Erradicamos Música Y este es el dueto En sentido Música Rancho San Dimas Yo no te olvido Aunque en la USA Vivo la vida Muy a mi estilo La doble R Hoy en el volante Abriendo en la voz Y al lado el gordo Siempre al tirante Que si soy hombre Se han preguntado Creo que soy hasta Cien por ciento Más que he comprobado Sesenta meses En el encierro Y no me rajo No hay buena escuela Sale aplicado Música Recuerdos que eran De aquella celda Cuando los gringos Me interrumpieron Con coras mermas Que yo firmara Testificar Contra el chival Lo que he equivocado No está pelada Música Soy duranguense Con mucha honra Yo soy el bueno No ocupo sombras De batallado Nada fue fácil Chavalos Soy de chancada Y varios lo saben El por cual me apodaron Yo en el mago Me llamo Eddie Por si no me han ubicado Y en el este Erradicamos Música 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 Gracias por ver el video.